... Felicitaciones por la presentación y me gusta mucho esta idea de incluir la discusión económica, además de la discusión técnica, me parece que es un enfoque interesante en el debate. La consulta o la observación que quisiera hacer es, en algún momento vos hablaste de la importancia de la cancillería, de las relaciones internacionales para la venta de, por ejemplo, un satélite, de la relevancia que tenía el Estado como promotor para la venta de un equipo de esa envergadura. Y un poco lo que quería agregar es que hay ejemplos donde no se vende el satélite completo, sino se vende algún servicio muy específico y hay ejemplos exitosos que a mí me interesa remarcar. Hay una compañía española que se llama GMB, que hoy dice ser líder en lo que es segmentos terrenos. No necesariamente lo único bueno sería vender un satélite entero. Podés vender instrumentos, podés vender distintas piezas, podés vender servicios. O sea, lo que hace, por ejemplo, en el área nuclear INVAP no es nada más vender los reactores nucleares completos, sino también brinda asesoría o cómo poder restaurar reactores que ya están llegando al final de su vida útil, etc. O sea, no necesariamente un satélite entero. Creo que esa era tu pregunta. Sí, sí, como una observación de decir no solo hay que vender el satélite, sino que hay servicios anexos que se pueden vender sin necesidad de llegar a vender un todo. Sí. Creo haber entendido por tu exposición que tecnológicamente estamos en capacidad todavía como para hacer desarrollos y para aprovechar los ya hechos. Y creo haber entendido también que desde el punto de vista comercial todavía estamos encaminados y tenemos un largo y amplio camino. Ahora, no sé si interpreté bien el hecho de que nuestra situación actual no es precisamente paradisíaca. La cantidad de dimensiones en las cuales puede intervenir el Estado para permitir la viabilidad de un desarrollo más fructífero, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista comercial, son infinitas. Las va desde las negociaciones en las cuales se tienen que involucrar los cargos más altos a nivel gubernamental hasta, por ejemplo, si vos llevás adelante o aprobás una ley en el Congreso que diga que vas a lanzar determinada cantidad de satélites en los próximos 15 años, y eso es aprobado por el Congreso, que exista la factibilidad económica para que eso se pueda llevar adelante. Eso es algo que evidentemente no sucedió, según lo planeado y según lo que se observa, en el caso del ARSAT-3 eso no se cumplió. De hecho, hay otro satélite que ya tendría que haber sido empezado a construir en el plan de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones y no se comenzó a construir. Por no construir el ARSAT-3 es posible, si no se toman otras medidas, por ejemplo, de alquilar un satélite que ocupe una posición orbital geoestacionaria que te asigna la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se pierda esa posición geoestacionaria para poder transmitir señales de telecomunicación desde ese punto. Podríamos hablar largo y tendido, o sea, la coordinación y las medidas institucionales, o por ejemplo, la actualización de la Ley de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones, que es del 99, está totalmente obsoleta. De hecho, ahí se habla marginalmente de, por ejemplo, la banda CA, que es la que tendría el ARSAT-3, que en ese momento era algo que no estaba en auge y que hoy es una necesidad que demanda el mercado. Por eso tenemos satélites como los de DirecTV que están proveyendo de banda CA en Argentina y no satélites de la empresa ARSAT. Cuando fue el tema, la discusión sobre el ARSAT-3, pareciera ser que existían todos los elementos técnicos económicos como para que el ARSAT-3 fuera construido y lanzado en tiempo y forma y además comercialmente era viable. Sí, los elementos técnicos para producir el ARSAT-3 están porque la plataforma es casi igual, o sea, cambian los transpondedores, pero la plataforma es la misma de ARSAT-1 y ARSAT-2. En cuanto a la viabilidad económica, eso lo tenía que pagar ARSAT, habría que preguntarle ARSAT. Trabajo en ARSAT, en la parte de fibra óptica, estoy acá con mis compañeros de ingeniería espacial, estudiamos en UNSAM, y la pregunta es un poco debido a la incertidumbre, digamos. Nosotros estamos anotados hace un par de años ya en la carrera y, bueno, yo mismo vi el lanzamiento del ARSAT-2 en vivo desde ARSAT, una locura, y hoy sabemos que no sale el ARSAT-3, o sea, si es una cosa de gobiernos intermedios, porque como uno apoyó, otro no apoya y siguiente. También el tema de cómo meterse en esa industria, digamos, de parte de nosotros que somos estudiantes jóvenes, digamos, y tenemos planeado estudiar para un día terminar en tema satelital. ¿Cómo meterse a trabajar en la industria? No lo sé. O sea, por ahí hay muchos ingenieros en la sala o seguramente Fernando tenga una respuesta mejor para eso. En cuanto a si la industria tiene futuro o no, en cuanto a la intermitencia de las gestiones, esto es una opinión personal, y es una opinión personal basada en lo que observé en CONAE y lo que observé en INVAP, donde las gestiones no fueron gestiones políticas que duraron un periodo de cuatro años, sino que tiene una continuidad a lo largo del tiempo. Nada, me parece a mí, nada de lo que se hizo en el área espacial y de los grandes logros que llevó adelante INVAP y la CONAE podría haber sido alcanzado si las gestiones de cada una de estas entidades hubieran cambiado con cada cambio de gobierno. Me parece a mí que si vos querés tener una empresa que lleva adelante un plan de desarrollo de satélites y operación de satélites geostacionarios de telecomunicaciones, tendrías que pensar en el mismo sentido. Ahora, si va a tener viabilidad futuro, si mañana va a realizar un nuevo proyecto o propuesta de asociación ARSAT con otra empresa que pueda financiar o dar el financiamiento que hoy no tiene para producir el ARSAT 3, que no sé si necesariamente tiene que ser la plataforma que está planeada, existen otras opciones hoy, en cualquiera de los casos no te alcanza para llegar a tiempo para no perder la posición orbital geostacionaria produciendo vos el satélite. Si existen esas posibilidades, las desconozco. Yo creo que estás más cerca vos de saberla que trabajás en ARSAT que yo. ¿Cómo o quién está trabajando para convencer a una sociedad con el 25% de pobreza y un número importante de necesidades básicas insatisfechas que se tiene que hacer inversión en el terreno espacial y satelital? Yo la respuesta la tengo, pero ¿quién está trabajando para convencer al gobierno que es quien es el responsable de la aplicación de fondos y a la sociedad que lo apoye o lo motive para justificar la aplicación de ingentes recursos en esta actividad? Las visiones siempre de los temas son bidireccionales, es decir, yo estoy viendo algo que ustedes no ven y ustedes están viendo algo que yo no veo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo uno se despersonaliza desde el adentro de la actividad en la que está para justificar a aquellos que tienen que dedicar parte de sus recursos a través del tributo de impuestos a esta actividad? Es decir, ¿cómo lo convencemos? La pregunta es muy buena y requiere una reflexión constante sobre el tema y las respuestas también van cambiando según las circunstancias. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es mostrar lo que significa encarar un proyecto de este tipo a las autoridades, a las autoridades de turno, es decir, esto es un trabajo también que hay que repetir continuamente, digamos que es una actividad docente en el mejor sentido. Yo creo que cuando esas autoridades ven en qué consiste el trabajo, ven el resultado de ese trabajo, ven así, en visión directa, lo que significa para el país encarar este tipo de proyectos, entienden mejor la situación y entienden que es dejar de lado y perder lo logrado y dejar de apoyar este tipo de cosas, es un lujo que nadie puede darse, porque es un lujo, no sé si lujo, pero es un gran logro haber llegado a un cierto punto y es un lujo que uno puede darse a perderlo. No quisiera mencionar ningún caso particular, pero hoy me enteré que autoridades muy importantes del país estuvieron en INVAP viendo el SOCOM, que salieron absolutamente con una actitud completamente diferente de la que tenían hasta ese momento respecto a la inversión en este tema, con una actitud muy proactiva y muy positiva, no quiero decir quién, pero alguien muy conocido, de muy alto nivel del gobierno. Creo que la mejor forma es mostrarlo, mostrar lo que significa encarar este tipo de cosas, mostrar lo que significa tener una comunidad que pueda dar este tipo de respuestas. Yo tuve la ocasión de ser consultado cuando en el gobierno, a ver qué año era, tendría que ser en los 80, estaba a cabalo del Ministro de Economía. Se estaba planteando por enésima vez la radarización de los aeropuertos. El presupuesto que tenían para la radarización era de 800 millones de dólares. Hicieron la licitación y nuevamente por impugnaciones recíprocas, esa enésima vez la Argentina quedó sin resolver el tema de la radarización de los aeropuertos, entre la Thompson y la de acá y la otra de allá, siempre terminaba arruinándose la licitación y ni siquiera pagando se podía encarar ese tema. En algún momento, esta pregunta se hace en un determinado momento de la vida política argentina, en lugar de hacer una licitación internacional, se hizo la pregunta hacia adentro primero, ¿qué podríamos hacer de esto acá? Quizá no todo, pero ¿qué podríamos hacer de esto acá? Y hubo una respuesta que dijo, podemos hacer mucho más que esto acá, mucho más que todo, porque en realidad estamos haciendo una cosa que es mucho más complicada que esta, que es el SOCOM. Y hoy los 25 aeropuertos en la Argentina tienen radares diseñados, fabricados y caracterizados y probados acá en el país. Cuando uno explica esto, cuando uno muestra esto, creo que la gente, los políticos terminan entendiendo. Salir de la pobreza significa trazar caminos de salida, y la tecnología hoy en día es eso, trazar caminos de salida de esa situación. Miremos la situación de países que tienen tasas de pobreza mucho más bajos que la nuestra, y comparemosla con las que tienen pobreza comparable con la nuestra, y miremos la relación con su desarrollo tecnológico, y vamos a ver que la relación es bioníblica y muy clara. Puede haber muchas respuestas, pero yo, la única que tenemos a nuestro alcance es la docencia. Explicar el valor de lo que se alcanzó, y la importancia de seguirlo sosteniendo. Igualmente estamos abiertos a cualquier idea que ayude a enriquecer esto, y a establecer esa docencia, y llevar esta comprensión a los que toman la decisión. En segmento terreno, presta servicio, el Córdoba, en el set que él mostró la diapositiva, recibe y presta servicios a distintas misiones espaciales, no solo propias, sino recibe información y provee de esos datos a otras misiones satelitales a lo largo y ancho del mundo, inclusive a través de convenios de cooperación, y bueno, hoy se está pensando justamente en multiplicar esa posibilidad. CONAE tiene ahora, está colocando una estación terrenal en Tierra del Fuego, un lugar privilegiado para recibir y comandar satélites de órbita baja, y tiene un acuerdo con una empresa internacional muy importante, quizá la más importante, que se llama Kisat de Noruega, para aunar esfuerzos en lo que significa recibir. Incluso estamos trabajando en una eventual extensión de la posibilidad que significa la estación de Tierra del Fuego y la estación de Córdoba con una visión comercial, inclusive. Quiero hacer una pregunta tecnológica, técnica. Nosotros justamente en FAT Electrónica podemos desarrollar toda una línea de calculadoras electrónicas y hasta llegamos a hacer máquinas de contabilidad y el esbozo de una computadora, porque encontramos un filón, un nicho. La pregunta mía es, ¿qué nicho puede haber en los satélites como para que podamos hacer una industria que pueda exportar satélites individuales al resto del mundo? Mi sensación es que a nivel tecnológico estamos muy avanzados. Las cosas que describía, yo vi el SAOCOM cuando visité INVAP hace un tiempo y las cosas que describía Fernando son fenomenales. Ahora, yo entiendo la necesidad de hacer ciencia, la necesidad de hacer ciencia aplicada y todos los beneficios sociales que eso puede llegar a generar, pero en la medida en que vos no le muestres a las gestiones que vos podés llegar a generar ingresos con esas actividades que estás llevando adelante, va a ser medio difícil que se comprometan a poner presupuesto y que no existan las limitaciones que por ahí hoy se comentaba que tiene la CONAE. En ese sentido, me parece importante el proyecto SARE que está llevando adelante la CONAE que creo que dijo Fernando para la próxima década, pero no sé cuál es la fecha estimada para eso. Me parece muy importante porque son plataformas que son comercializables, o sea, tienen en definición, son satélites livianos de 250 kilos que podrían ser combinados, como dijo Fernando, con los lanzadores si es que la CONAE no tiene la necesidad de estar resignando presupuesto desde el proyecto tronador a otros proyectos porque tiene una restricción presupuestaria activa. Ese proyecto en particular, con cámaras de definición de un metro por un metro, me parece que es algo totalmente viable para ser comercializable a nivel internacional. Lo mismo, la posibilidad, y me das lugar para por ahí abrir algo que me parece muy interesante, del desarrollo de satélites con plataforma eléctrica, plataforma de propulsión eléctrica, que es algo que está tomando cada vez más lugar en el plano internacional y que, según información que nos ha provisto INVAP, INVAP podría desarrollar. Las plataformas de propulsión química están perdiendo lugar en el plano internacional y las plataformas de propulsión eléctrica te brindan la posibilidad de tener mayor eficiencia en términos de la relación del peso del satélite con los watts de potencia que tiene este. Esos son los dos planos donde creo que Argentina tiene situaciones concretas donde se puede llegar a desarrollar y puede llegar a generar una plataforma comercializable. De hecho, para satélites... Es muy difícil que alguien te quiera comprar algo que nunca probaste. Para el caso de satélites de propulsión eléctrica, INVAP tiene pedidos desde el exterior o tiene planteos del exterior donde estarían dispuestos a comprarle los primeros satélites de propulsión eléctrica. El problema es que hacen falta 40 millones de dólares para la parte de desarrollo y obviamente los compradores externos te quisieran pagar el satélite pero no el desarrollo que vos después amortizás con todos los satélites que puedas llegar a vender. No hay 40 millones para desarrollar algo que es de frontera. Quería preguntarle a Fernando acerca del Tronador 2. Paulo, habías dicho o habías puesto que se estimaba que iba a volar de 5 a 10 veces el Tronador. De 5 a 10 veces iba a volar el Tronador por año, ¿no? En un slide. Perfecto, buenísimo. Lo tenemos acá. Bueno, Tronador 2 o 3. No sé cuál es finalmente el modelo que están armando. Y lo otro era la posibilidad de proveer servicios de lanzamiento. Posibilidad de proveer servicios de lanzamiento. Esos dos puntos. Entonces, con respecto a esto último, quería saber, Fernando, si es posible estimar la inversión que ya está llevando el proyecto Tronador o cuál va a ser la inversión total hasta ese primer modelo operativo y también cuál sería el costo de ese vehículo, ese servicio de lanzamiento. Esto en cuanto a ese punto. Con respecto a los 5 o 10 vuelos, supongamos que van a ser 7,5, en dos años serían 15 vuelos de Tronador. El vehículo tiene que atender una demanda de datos o servicios, que en este caso esos vuelos, imagino que son demanda de CONAE. ¿Con qué se llenan esos vuelos? Ya sé que son SARE, probablemente son SARE, pero esos SARE, ¿qué datos, qué misiones son? ¿Hay un plan hoy que esté contemplando esas misiones, digamos, esa demanda? ¿Qué vamos a hacer con esos 15 Tronadores volando en el 2021, 2022 o 2023? Toda la capacidad de producción a nivel máquinas, a nivel de equipos, a nivel de infraestructura está orientada a tener esa capacidad. Tampoco desde el primer día, pero sí llegar a tener esa capacidad. Esto supone que habría satélites propios del Plan Espacial Nacional y que se pueda ofrecer el servicio de lanzamiento a otras entidades nacionales, que no sean CONAE o del exterior. El hecho de que sea una empresa la que lleva adelante esto, en realidad tiene en mente esa idea, es decir, que pueda esa empresa comercializar esto. Y de hecho en este momento hay un estudio de consultoría que se está encarando, que entre las cosas que tiene que evaluar y asesorar es precisamente en esto, es decir, cómo orientar la producción y la comercialización de esta línea de negocios para hacerlo viable y para hacerlo, primero para analizar su viabilidad y para de alguna manera establecer los vínculos comerciales como para que esto tenga éxito. Es decir, es un área en la que se está trabajando. Tenemos claro que una línea como la segmentada requiere de un lanzador propio, por la demanda que significa, digamos, no tendría sentido plantear la agilidad del reemplazo de un segmento o de uno de esos satélites componentes si uno a lo mejor tiene que hacer un contrato que lleva dos años para conseguir un lanzamiento. Es decir, tenés que tener el tema resuelto como está resuelto el tema del satélite. Es decir, tiene que formar parte de la cadena de producción. Pero no quiero decir que el lanzador es solamente para el... Nunca dijimos, nunca planteamos que el lanzador es solamente para los satélites pequeños nuestros. Respecto... No sé si contesté las dos primeras preguntas. No, no, está bien por eso. Pero eso me refiero... A nivel de la inversión requerida para toda la fase hasta llegar a tener la fase de producción, la verdad yo no tengo ese número. No sé si ese número es... Lo que hay hoy, lo que tenemos hoy es... Estamos en una... Digamos, hemos alcanzado una fase del camino del desarrollo. Pero la producción requiere todavía de inversiones como la que estamos haciendo en la infraestructura de la estación terrena, de la base de lanzamiento. Y el mismo vehículo hasta llegar a una fase de producción, aunque tuviéramos hoy un desarrollo de un prototipo ya final del Tronador 2, todavía hay una inversión necesaria para convertirlo en un producto que pueda fabricarse 10 por año. ¿Se entiende? Una cosa es tener un prototipo y otra cosa es tener un producto serie. Digamos, yo no tengo el número de lo que significa todo ese esfuerzo. Lo que sí puedo dar para tranquilidad para los ciudadanos que invierten en este proyecto es que esto se hace pensando en que sea una unidad de negocios. Y de hecho hay una consultoría importante trabajando en esta línea hoy. ¡Gracias! 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 Gracias.